Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Choney Channel. Amigos, como ya sabéis, en Salame hay un nuevo programa en el cual Chelo García Cortés ha sido la primera concursante, que ha sido el concurso de Quiero Dinero. Chelo ha pasado prácticamente una semana haciendo pruebas para ganar dinero, entre las cuales hemos visto como presentadora de socialité, metiéndose en una urna con cucarachas, metiéndose en una bañera llena de vírteras para poder encontrar un diamante. Muchísimas cosas que poco a poco le han hecho ganar dinero, pero no solamente eso, sino también la hemos visto como, por ejemplo, hablaba de la vida privada algunos de sus compañeros, o incluso hasta se atrevía a quemar un cuadro de Isabel Pantoja para ganar 100 euros. Un acto que además tenemos que decir que la donadillera lo ha criticado duramente y ha dicho que lo pasó muy, pero que muy mal. Pero no solamente queda ahí la cosa y es que hoy a Chelo García Cortés le han puesto el listón un poquito más alto. Si ayer para ganar dinero tenía que hacerse un pilsín, hoy para ganar dinero la han obligado a enseñar sus cuentas bancarias, a saber cuál era el saldo que tenía en ellas. En ese momento la cara de Chelo ha cambiado por completo, ha dicho que no estaba, no era, no iba a hacer eso, que le parecía de una bajeza grandísima que una persona le obligasen a tener que enseñar sus cuentas bancarias y que lo sentía mucho, pero que en esos momentos iba a abandonar el juego. Y en ese momento es cuando ha entrado a la palestra Antonio David Flores, que va a ser el nuevo concursante de Quiero Dinero. La verdad que tenemos que decir que en este caso la cara de él es guardia civil, era todo un poema. No sabemos si verdaderamente va a aceptar el reto o no, ya que es voluntario. Y una vez también que lo acepte, no sabemos hasta qué punto va a seguir hablando sí o no. Lo que sí es que tenemos que decir que Entenado había quedado muy, pero que un poquito retratado por sus compañeros, que lo han tachado, de que igual se va a tirar dos meses en el concurso porque piensan que va a vender todos los trapitos sucios de su vida. Unas declaraciones que imaginamos que Antonio David no le han tenido que sentar nada, pero que nada bien. Que tus propios compañeros digan que vas a estar por dinero muchísimo tiempo y que vas a ser capaz de vender todo, pues la verdad es que Antonio David no le ha sentado nada bien, ni a cualquier persona que tuviese dos dedos de frente pensamos que tampoco. Pero bueno, como ya sabéis, vamos a ver verdaderamente hasta dónde llega y vamos a ver si verdaderamente se atreve a hablar o no, pues del tema estrella que le van a preguntar que no es otro sino que Rocío Carrasco. Y nosotros, como no, como siempre aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa.